Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Yo, a ver, yo, yo después de escuchar al señor Laporta, digo, digo, no sé, a lo mejor por arte de magia Habrán recuperado, bueno, parte de su economía perdida, aunque hay que recordar que la deuda del Barcelona es de alrededor de 4.000 millones de euros No me lo invento yo, lo dicen incluso los medios culés, ¿no? Y, bueno, después de escuchar a este señor decir que están en disposición de fichar a Nico Williams Porque ya tienen el dinero, o sea, si estás a disposición es porque tienes el dinero Y tienes la norma 1-1 ya vigente, ¿no? Para poder fichar Y al final resulta que no tienes ni una cosa ni la otra, macho Es que, es que menudo memazo de club, menudo memazo de presidente Memazo no, no por memo, sino por, por meme, meme, ¿vale? Meme, esa es la palabra Eh, meme que un club, ¿no? En vez de más que un club, memes de un club Memes de un club Si es que queda hasta bien En fin, que al final mucho rollo, mucha, mucha parafernalia Muchos fuegos artificiales Y resulta que literalmente el Barcelona no tiene ni para pipas Y no pueden hacerse cargo de la cláusula de Nico Williams Y están dudando en pedir un préstamo al banco O sea, tuvieron que pedir un préstamo de 100 millones de euros Para pagar salarios, los salarios del mes de junio Y resulta que van a tener que pedir otro préstamo Para fichar a Nico Williams Eh, si es que lo fichan, claro Y, a ver, ¿quién pilota esa nave? Nico Williams es buen jugador Pero no estamos hablando aquí de Cristiano Ronaldo Prime Ni Messi Prime Ni Maradona Ni Di Stéfano Ni Zidane Por el amor de Dios, esta gente ha perdido el norte Y no contentos con todo esto que os voy a leer Hay una noticia más Sabéis quién es, eh Sabéis quién es Tomás Wasch, ¿verdad? Trabaja en la COPE Es muy, muy conocido Sobre todo en el panorama En el contexto de la radio española deportiva Eh, bien, pues Tomás Wasch Ha denunciado públicamente al Barcelona Y a Javier Tebas Por todo este entramado De, eh, Nico Williams Se viene vídeo apoteósico Ahí tenéis la caja de comentarios Para opinar al respecto Interactúa En fin, dale like Que nos ayuda un montonazo Y, por supuesto, suscríbete Para que la familia siga creciendo Por cierto, tenéis lo de Fútbol Lufo En la descripción de este mismo vídeo Empezamos Realmente no sé ni por dónde empezar, eh Pero, pero Yo creo que lo mejor Es empezar por la denuncia pública De Tomás Wasch Eh, por el fichaje De Nico Williams, ¿no? De hecho Bueno, vamos al artículo Sin más detenimientos Tomás Wasch denuncia al Barça Por el fichaje De Williams, ¿no? Eh, que lo, que lo Bueno, lo tienen montado Como para contrarrestar Un poquito el fichaje De Kylian Mbappé El periodista pone de manifiesto La lamentable actitud Del conjunto culé Para intentar fichar Al jugador Del Athletic Club Un Tomás Wasch Que a mí me cae Especialmente bien, eh Florentino Pérez Ha logrado crear Un equipo de ensueño La llegada de Kylian Mbappé Y Dendrik Ha reforzado Un ataque que Ya de por sí Era bastante temible, ¿no? Con Vinicius Rodrigo Eh, teníamos por ahí A Braín Teníamos por ahí A Joselu En fin, estaba bien La zona de ataque, ¿no? ¿Quién lo vería Después del verano pasado? El madridismo Tiene motivos Para ilusionarse Con la nueva temporada Vamos al grueso, ¿no? Eh, lo tenemos por aquí Durante las últimas semanas Más en concreto A raíz de la Eurocopa Se está vinculando A Nico Williams Con el Fútbol Club Barcelona Y hemos comentado aquí Ya varios vídeos, ¿vale? El delantero Del Athletic Club De Bilbao Ha demostrado Todo su potencial Con la selección española Y hoy Eh, bueno Y hay Quien le quiere ver Vestido de azulgrana Es decir Eh, que salga a la porta En una entrevista Diciendo que tienen el dinero Que quieren ir a por Nico Williams Que salga a Tebas Y lo diga también En fin Toda esta parafernalia Y toda esta Falta de respeto Hacia Hacia el Athletic Club Que hemos comentado En tantos vídeos, ¿no? De hecho El delantero Ha tenido que soportar Todo tipo de presiones Durante el campeonato Él, de manera inteligente Se ha mantenido al margen Y Ernesto Valverde Su entrenador Que por cierto También hicimos un vídeo Sobre esto Ya lo ha Ya ha dicho Perdón Que cuenta con él Para el próximo curso Y para la pretemporada Ha dicho también La situación es dantesca Y lo peor es que Hay quien le aplaude Sí Hay quien lo aplaude Tebas, por ejemplo Aplaudiendo las palabras De Joan Laporta No es el caso De Tomás Guas Periodista De la cadena COPE Que ha salido al paso Y ha criticado Todo lo que está Sucediendo Criticado Así pues Ha hecho énfasis En la situación financiera Que atraviesa La entidad Cule ¿De acuerdo? Y dice Y dice lo siguiente De hecho Posteó un tuit ¿No? Dice lo siguiente Tomás Guas El FC Barcelona Quiere a Nico Y la Liga A Nico y a la Min Los héroes de la Euro Versus Mbappé Y Cia ¿No? La mejor liga Del mundo Que salga Tebas Y diga El producto Lo necesita ¿No? O sea Tebas Dijo Que la Liga Necesita que el Barcelona Ficha a Iñaki A Nico Williams O sea ¿Quién narices eres tú? O sea Me enervo ¿Tienen dinero? No Tranqui Ni límite salarial Ni nada Barça Estudios O otra mandanga Sin tomaduras de pelo Por favor ¿No? Esto fue Un Un tweet Que lanzó Tomás Guas Esta publicación Tiene que ver Con la información De Gijantes Que aseguraba Que Tebas Y Laporta Se habían visto Las caras Para ver La manera En la que podían Acometer El traspaso Esto evidentemente Es vergonzoso Que ocurra Con un presidente De la Liga Totalmente Es que Ahí Javier Tebas No pinta absolutamente Nada En una negociación En un fichaje En un Es lo que dije Hace poco Que ¿Veis a Tebas Reuniéndose Con el presidente Del Betis Con el presidente Del Alavés Con el presidente De No sé De cualquier otro club Para acometer Un fichaje No ¿Verdad? La Liga viría Te las apañas Como puedas Si no llegas No llegas Bien Pues con el Barcelona Se hace una excepción Porque según Tebas La Liga lo necesita ¿No? Para contrarrestar Lo de Kylian Mbappé Dos mundos muy distintos Real Madrid y Barcelona Viven afortunadamente En dos Realidades Muy distintas El presente Y en especial El futuro que viene Al campeón de Europa Es cuanto menos Prometedor Mientras que La ciudad condal Reina La inestabilidad La afición Que se Bueno La afición Se da en Cancha La afición Que se da en Concha Espina Cada dos semanas Tiene muchas ganas De que arranque La nueva temporada No es para menos Su equipo Dispone De muchas papeletas Para seguir Ganando títulos Dice El artículo Bien No adjunta Lo que dijo En radio Sé que dijo Algo en radio También Han adjuntado El tweet Pero Lo que Lo que venía A decirnos Tomás Guas Es que La liga Está facilitando Está ayudando Nuevamente Por tercer año Consecutivo Al FC Barcelona A Acometer Un fichaje A veces es En las inscripciones Otras veces es Con las palancas Ilegales Y ahora es Para Bueno Hacer encaje de bolillos Para ver Como se puede acometer El fichaje De Nico Williams Totalmente lamentable Ya sabéis Cuál es mi opinión Sobre todo esto Yo sigo pensando Que oye Puedo estar equivocado Yo no tengo información Yo me dejo llevar Por lo que leo Por lo que veo Y sobre todo Por lo que siento Y mi intuición Que pocas veces Me falla ¿Vale? Yo lo que noto Es que Nico Williams Está hasta la coronilla O sea No debe de ser Agradable Que incluso Durante una Eurocopa Que te estás jugando Todo el prestigio propio También Aparte del de Tu selección Se te esté preguntando Machacando Todo el día Con la misma cantinela Y que Además Tenga que salir El presidente El presidente de la liga Tu propio presidente Tu propio entrenador Y se está generando Una Una bola gigante Que va a ser difícil De parar Y por qué pienso Por qué pienso Mal pensado de mí ¿Verdad? Estoy sudando Una auténtica barbaridad Qué calor hace Por el amor de Dios ¿Por qué pienso Todo esto? Bien Pues que Pues porque ha salido Una nueva noticia De hace tan solo Un par de horas En el diario Ash Y es que parece ser Que el Barcelona No está tan bien Como nos lo pintaba Joan Laporta Y es que como bien digo No tienen ni para pipas Esto decía El diario Ash El Barça medita Pedir otro crédito Para la Para la cláusula De Nico Williams Pues Al final era mentira Laporta mintiendo Otra vez Es increíble Laporta Mintiendo Otra vez Brutal El club azulgrana No tiene suficiente liquidez Para abonar de golpe Los 58 millones de euros Que cuesta la libertad La libertad Del delantero Del Athletic Club No es ningún secreto Que el objetivo Que el objetivo Prioritario Del Barcelona Para reforzar La banda izquierda De su ataque Es Nico Williams Junto con La Minyamal Una de las sensaciones De la pasada Eurocopa El propio presidente Del club azulgrana Aseguró Que tenían la capacidad Económica suficiente Para afrontar Un fichaje De esta magnitud Pero eso No significa Que la operación Sea fácil De llevar A cabo Bien pues Resulta Resulta Que Que esto no es así Porque dice lo siguiente El Athletic Club Piensa No piensa negociar Por su mejor futbolista Y exige El pago íntegro O sea El Athletic Club No quiere 20 millones ahora 20 millones después Y 18 después No No quiere fracciones No quiere No 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 quiere por fastículos Quiere El montante entero El montante Además ¿Dónde se ha visto Que una cláusula De rescisión Lo pagues A plazos? O sea El PSG Quiso Neymar 222 como estos Cuando lo ha hecho El Real Madrid Tres cuartas partes De lo mismo Cuando lo ha hecho Otro club No El Barcelona Es especial Es memes De un club Y quieren Ficharlo a plazos O sea Son un meme Hasta para pagar Una cláusula De rescisión Bueno Vamos allá Además No está dispuesto A trocear Los pagos Así que Todo aquel equipo Que pretenda Fichar a Nico Williams Ya sabe Que tendrá que abonar La millonada Cantidad De golpe ¿No? La millonaria Y el Barcelona En estos momentos No dispone De liquidez Así que Está buscando Fórmulas Para disponer De esos 58 millones De euros Es decir Se están endeudando Un poquito más Para un fichaje Se están endeudando Un poco más Para un fichaje Es increíble Y lógicamente Lo más fácil Es recurrir A un crédito bancario Hace unos meses La vanguardia Ya publicó Que el club azulgrana Estaba negociando Pedir un crédito De 100 millones De euros Esto era Para pagar Los salarios ¿No? Y la SER Apunta que Podrían pedir Otro para abonar La cláusula De rescisión En caso de conseguirlo Quedaría Quizás Lo más difícil Y es El hacerle espacio Salarial En la plantilla Y ahí es donde Entra Javier Tebas Y la denuncia De Tomás Guas ¿No? Para que eso pase Debe haber salidas De jugadores Es que esa es otra Tienen que vender Querían vender Una de las grandes bazas Era vender A Frenkie de Jong Era vender A Ronald Araujo Era vender A un jugador De renombre ¿No? Sin tocar A los Pedris Gabis De la vida Porque la gente Se les echaría encima Pero estos dos Estaban en las quinielas De hecho Había artículos Vamos Largos De De narices Y resulta que los dos Están No me alegro Sabes lo que te quiero decir Pero están Lesionados De gravedad ¿Quién va a fichar A un jugador así? Y sobre todo ¿Quién te va a poner El suficiente dinero O el dinero que tú buscas O que tenías preconcedido Antes del verano Por dos jugadores Que no sabes Si van a estar A pleno rendimiento Cuando lleguen De sus operaciones O de sus lesiones ¿No? Porque creo que Araujo Que por eso se me ha escapado La palabra Iba a ser operado O que había la posibilidad De que fuera operado Así que Bueno chicos Pues se os ha jodido La bicicleta ¿No? O sea Tienen una papeleta Bastante grande ahí ¿Eh? Ah En caso de conseguirlo Quedaría lo más difícil Que es hacerle espacio salarial Para que eso pase Debe de haber salida De jugadores Y mejor alguno Con ficha elevada Porque Nico Williams Tendrá un salario elevado A eso me refería Con que no puedes vender A un ¿Qué te digo yo? A un Alejandro Valde Que a lo mejor estará cobrando Un millón y medio Dos millones Sino que tiene que ser alguien Que cobre de cinco para arriba ¿No? Pues ahí tienen el problema En definitiva Para no enrollarme demasiado Que bastante chapa Os he leído ya El Barcelona Quiere fichar a Nico Williams El Barcelona Decía ¿No? Por la boca De Joan Laporta Que tenían el dinero suficiente Que estaban totalmente saneados Que no había problema económico De ningún tipo Eh Y al final resulta Que van a tener que pedir Un crédito Si quieren pagar El fichaje De Nico Williams Y que además Si lo ficharan ¿Vale? Tendrían que vender A jugadores Con una masa salarial Bastante amplia Porque no tendría Hueco Eh Eh Para ser inscrito O sea Una Una bazofia terrible Pero claro Con Tebas Nunca se sabe De hecho Tomás Guas Bueno Denuncia Que la liga Está ayudando Al Barcelona Con el fichaje De Nico Williams No Así que nada Memes De un club Así Los he bautizado Gran eslogan Desde luego Os viene como Anillo Al dedo Así que nada Ahí tenéis La caja de comentarios Dime que te parece Todo esto Si te ríes Si no te ríes O sea Yo ya no sé Que pensar de este tema Por supuesto Os leeré a todos Suscríbete Dale like Comparte todo esto Que se suele decir Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao